¡Wow! Hola, yo soy Edgar y el día de hoy estamos aquí reunidos porque vamos a rescatar a un personaje bastante famoso de Pau Patrol Antes de eso te tienes que suscribir al canal ahora mismo en el botoncito rojo para salvar a todos los personajes de Pau Patrol Y dale like al video ahora mismo si no quieres que te corte el internet ¿No le vas a dar like? Ok, voy a cortar el internet en 3, 2, 1 ¡Ahora! Te lo dije, no le diste like pero ya le diste like y por eso mismo ha regresado al internet Muchas gracias, es que es fácil, simplemente like al video y listo, así de sencillo Y comenta el nombre de este personaje de Pau Patrol, ¿Cuál es su nombre? Ahora mismo porque si eres el primero saldrás en un próximo video ¡Ey! Esperen, se me activó algo en el mapa, ¿No? Vamos para allá, vamos a hacer esta misión No sé realmente de qué se trate, pero vamos a averiguarlo en este momento A ver, y el mensajera, rescátame por favor Ok, no sé de qué se trate, pero vamos a rescatar a esa persona que ha solicitado nuestra ayuda del Tito Franklin Entonces, miren esto, me voy a estacionar por aquí Porque el punto morado está justamente detrás de este puente Vamos a bajarnos por aquí, vamos a dejar la motocicleta encendida por si acaso necesito huir Y ahora, vamos por aquí, ok, 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 ¿Qué es esto? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¡Ay, ay, ay! Son un montón de militares, ¿Cómo le vamos a hacer? Voy a lanzar el dron, tenemos que lanzar el dron ahora mismo Miren nada más, es como un retén militar justamente por aquí Pero no veo a quién tenemos que rescatar Bueno, una vez entrando lo vamos a averiguar Pero la cantidad de elementos que hay aquí es bastante Es bastante Recuerden el entrenamiento del Tito Franklin Vamos a darle 3, 2, 1, ahora ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! No, que no me vean, que no me vean Creo que no saben quién les está dando Perfecto, creo que he acabado con la mayoría que estaba en esa parte En la área de arriba, le doy la cabeza, ahí está Pero el problema ahora son 3 estrellas No puede ser, me han detectado Vienen para acá, vienen para acá los militares Vienen a por mí, perfecto Bueno, no está perfecto, pero lo voy a intentar Voy a intentar que eso salga bien Lo derribo también, a este también ¡No, machis! ¡No me lo puedo creer! Vienen un montón, vienen un montón Ahora está llegando la policía por este lado Tengo que acabar con ellos ahora mismo ¡Perfecto! También me cargo a este oficial que está por aquí Tristemente tengo otro por aquí que voy a reventar ahora mismo Vean el minimapa, se está llenando de militares que vienen por mí ¡Retirada! ¡Retirada! Nos alejamos de aquí lo más rápido posible ¡Wow! Están llegando un montón de elementos ¡Cuatro estrellas! No puede ser, no puede ser El personaje que vamos a rescatar debe ser alguien demasiado importante ¿Saben qué voy a hacer en este momento? Voy a irme por el agua, voy a evitar ¡Ay! ¡Todo el montón de unidades! ¿Qué vienen por mí? Vean el minimapa, está lleno de puntos rojos Vamos nadando por aquí, eso está fantástico Porque me está siguiendo un helicóptero Esto parece de película ¡Eh! ¡Tranquilo, Franky! Franky se cabrea, ¿no? Se enoja un poquitillo por ahí Vamos a entrar por la parte trasera Todas las unidades vienen por esta parte Vean esto, vean la montaña Helicóptero, me tienes harto, por favor Haz esto, final ¡Hola! ¡Hola! Me tengo que ir de aquí, me tengo que ir de aquí lo más rápido posible Antes de que llegue todo el mundo Vamos a ver dónde tienen al que estoy buscando por aquí ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Lo encontré! Tenemos aquí al primer Paw Patrol Que comenten el nombre ahora mismo Reventamos ahí también Gente, me tienen rodeado Me tienen rodeado Me han encerrado Estoy en zona muy peligrosa ¡Pero bueno! ¡Corre ahora mismo! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Los subimos a este camionzote ¿Y dónde está el de Paw Patrol? ¡Ahí viene! ¡Estamos arriba del camión! ¡Quítense todo el mundo! ¡Viene aquí conmigo! ¡Esto es increíble! Pero demasiado difícil Porque tengo en este momento 5 estrellas Pero miren, voy a hacer una táctica bastante profesional No puede ser, me han encerrado el paso ¡Vamos! ¡Perfecta maniobra! ¡Perfecta jugada! Al haber tomado este auto Aquí viene, miren Aquí viene mi acompañante Lo he rescatado ¡Excelente! ¡Rescatemos a mi amigo! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Hay otro! ¡Hay otro! Vamos a averiguarlo en este momento Al parecer este es nivel 1 Vamos a ir por el nivel 50 ¿Será que habrá un nivel 100? Vamos a averiguarlo Pero primero tenemos que perder a toda la policía Y déjenles digo ¿Dónde la voy a perder? Estamos dentro Y creo que he perdido a la policía ¡Eso es perfecto! ¡Eso es! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Oh! ¿What? ¿Desaparece? ¡Wow! Se ha activado algo en el minimapa Vean esto Otro punto morado Vengo acompañado aún ¡Increíble! ¡Increíble es esto! Saltamos por aquí Justamente Caemos Y bueno, bueno Miren nada más ¿Eh? Ahora sí Viene lo chido Prepárense En posición Que venimos con todo Vean nada más el camión Que agarramos ahí Buenísimo En verdad Ahora Estamos llegando supuestamente al lugar Sigues justamente aquí Ya me estaban esperando ¿Cómo es posible? ¡Hermano! ¡Hermano! Espérame en el camión No te bajes Ya regreso Tengo que hacer un trabajo Bastante profesional Ahora mismo Espérame aquí No, no se quiere bajar No, no, no Aquí espérame por favor Uy, me están esperando Me están esperando Miren el tortas Ahí está el tortas ¿No? Hay otro justamente por aquí atrás Me reviento Sin problema Ahora Vamos a entrar a la zona Vean esto Otro tortas Otro tortas por aquí No, son re famosos los tortas ¿No? Ahora Miren nada más esto ¡Pum! ¡Tómala! ¿Eh? ¡Tómala! Ahora también voy a reventar esto ¡Claro que sí! Ahí viene la policía Dime que no, ¿eh? ¡Oh! La policía nada más pasó de largo Pero no me detuvo Ahora Vamos a entrar con muchísimo cuidado Como todo un profesional Como todo un espía Reventamos a este tipo ¡El auto de Paw Patrol! Justamente por ahí Ahora Vamos dándole Vamos con cuidado Vamos viendo la zona Me cubro por aquí Cobertura Y ahora Y ahora estoy escuchando impactos De algún lugar ¡Oh! Ya te vi hermano ¡Vas a hacer carnitas ahora mismo! ¡Ahí te va! ¡Pum! No le di ninguna ¡Qué buena suerte tiene él! ¿No? Pero ahora sí El Tito Franklin Ha llegado Y vean esto Me están dando de otro lugar Que no sé exactamente dónde es Pero lo voy a descubrir En este momento ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Detrás de este auto de Hawk Dogs? Podría ser ¿No? ¿Lo reventamos ahora mismo? Este Que no quede La resete hasta el Windows ¿No? Lamentable Pobre tipo ¿No? Pobre tipo ¿Pero para qué se metían conmigo? Ahora ¡Oh! ¡Vio algo por allá al fondo! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Qué suerte estoy teniendo el día de hoy a encontrarlos! Justamente ¡Wow! Creo que es nivel 50 ¿No? Aquí está la unidad La unidad canina ¡Muchacho! ¡Estás bien! ¡Has sido rescatado! ¡Vente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Increíble! A ver Dejamos esto por aquí también Porque yo creo que a él lo trajeron con todo y el camión ¿No? Con todo y su auto ¡Vente! 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 ¡Oh! ¡No vay! ¡Qué increíble es esto! ¿No? ¿Qué opinan ustedes? Pero por si las dudas ¡Tómala! Este ¡Meh! Nos retiramos lentamente aquí de todo ese desastre Que era una comunidad bastante rara ¿No? Esos tipos estaban muy bien organizados Y vean esto ¿Dónde se ha trepado? ¡Increíble! ¿Alguien quiere un sanduichito? No, van bien ¿Verdad? Van bien ¡Wow! Van cuidando prácticamente todo ¡Ey! ¡Esperen! Un mensaje nuevo Por favor ven a rescatarme Lo veo y no lo creo Demasiado épico Demasiado fantástico Y se ha activado el punto nuevo El punto número 3 Donde supuestamente Vamos a encontrar Al Pau Patrol Nivel 100 En GTA V ¡Matanga! Dijo la changa ¿No? Tan 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 Me encanta que va en la parte arriba del camión O sea Esto está increíble Pero esperen En Pau Patrol Hay un montón de personajes Y este video llega A 25 mil likes Subimos La parte número 2 Rescatando al siguiente Y luego otra vez Y otra vez Depende todo de ustedes Así que pasamos por aquí Rompemos la barrera Y vamos a buscar A su amigo Ahora Hermanos Por favor Espérenme aquí Ya regreso No se vayan a bajar Se ve demasiado épico Cambio, cambio Aquí repito He logrado subir hasta esta parte Fue un trabajo inmenso Fue un trabajo pesado Pero lo hemos logrado Y ahora Vamos a reventarlos ¿Con cuál creen que sería la mejor? Yo creo que tal vez Con esta ¿No? Tres Dos Uno Ahora ¡Woohoo! Sin palabras Sin palabras Siguiente Y por último Nos queda uno Justamente ahí Lo reventamos Ahora mismo ¡Perfecto! ¡Wow! Ahí viene el Tony ¿No? El Tony Aquí está otro Que se le llaman El Tortas 2 ¿No? Ahora ¿Cómo está el lugar? Creo que me han detectado Gente Creo que me han detectado Será momento de lanzarme Vamos A hacerlo Ahora ¡Mismo! ¡Woohoo! ¡Perfecto! Este Estoy bien Despejado Viene Me lo reviento Con la super pistolita ¿Y habrá más? Sí Había otro ¿No? Ahora Me voy a mover lentamente Por aquí Vamos a ir observando Todo Todo el barco ¡Ey! Creo que acaba de ver una persona Justamente ahí La reviento Viene otra La reviento Y viene otra En la reviento Doe clases los jueves A las 9 pm Quien se quiera anotar Por favor Comente aquí abajo Voy a ir haciendo la lista ¿No? Las clases son gratis Porque pues Soy demasiado bueno Perfecto Estamos arriba Creo que hay una persona Por aquí A ver Voy a... ¡Oh! 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 Gente Estamos bien Estamos bien A ver Voy a regresar nuevamente Para ver ¡Ah! Ahí está No lo vi ¿Cómo no lo vi? ¡Oh! ¿Tú eres El nivel 100 De Paw Patrol? ¡Oh! Vean el traje ¡Oh! Parece el futuro ¿No? Vamos a llevarlo Con los tres Y vamos a verlos Juntos Ahora mismo ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Viene conmigo! ¡Oh! Lo estoy cargando Ahora mismo Tenemos que llegar Hasta el camión Espero que eso No se vaya a poner complicado ¡Increíble! ¡Increíble! Está gigante A tamaño de Franken Está gigante Pero bueno Vamos hasta el auto Lo vengo cargando aquí En mi cuerpo Vamos a llevarlo Pobrecito Tiene miedo ¡Wow! Vean esto Reunidos los tres Nivel 1 Nivel 50 Y nivel 100 Esto es demasiado Épico C race 2 2 3 2 3 2 3 4